Muy bien, otros dicen que pueden jugar mejor y eso será para que ustedes analicen. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir intentando, si se puede mejorar, seguramente que sí, y brindando el juego que la gente se siente identificada. A partir de ahí, son ustedes los que tienen que decidir cómo juega la selección, de cara sobre todo a nivel público. Lionel, buen día. En vivo para todas las noticias, Pablo Gravillone. Te quería preguntar por Messi, cómo lo encontraste, a diferencia de los partidos anteriores, que estaba con una sobrecarga física, ahora viene de no jugar o juega un amistoso en los últimos 24, 25 días. ¿Cómo está Leo? Si está mejor que en aquel... o no, bueno, cómo lo evalúan ustedes, porque ahora viene de no jugar. Y además de Leo, te quiero preguntar por Marcelo Bielsa, los dos de la cuna de Neubels, qué significa enfrentarlo a Marcelo Bielsa, creo que es tu primer partido contra él, creo, si no me corregís, qué significa enfrentar a Bielsa. Gracias. Bueno, Leo está bien, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y está bien. Y bueno, lo de poder no solo enfrentar a Bielsa, sino de poder saludarlo, todo el cuerpo técnico, al haber estado con él, haberlo conocido y más los que hemos salido de Neubels, para nosotros es una referencia. Bueno, es una alegría, no en el momento del partido, porque sabemos todo lo que representa enfrentar a un equipo de él, pero es una alegría, una satisfacción y de alguna manera todos estamos marcados que los que hemos pasado por sus manos y bueno, es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo. Sí, bueno, como con todos, lo hago con todos. Leonel, ¿cómo te va? Nicolás May, estamos en vivo para Cadena 3 y la Central Deportiva. Dos preguntas, ¿qué tipo de juego imaginás mañana ante Uruguay? Y la segunda tiene que ver con qué significa para vos tener a dos mejores jugadores del mundo, Messi y ahora se sumó Libu Martínez. El tipo de partido, difícil, porque sabemos cómo plantean los partidos los equipos de Bielsa y cómo juega Uruguay, tiene una cultura futbolística que todos conocemos y bueno, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego, al final esa es la idea, lo que queremos imponer nuestro juego, después habrá unos matices donde ellos tienen su fortaleza e intentaremos que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol, pero la idea es mantener nuestro nivel de juego, no cambiar y si tenemos que corregir alguna cosa o tener algún matiz, lo haremos como siempre lo hemos hecho. Bueno, la conferencia de Scaloni que vamos a seguir habla de un Messi en condiciones de jugar y que está muy bien, así que la felicidad por el buen momento físico por sobre todo y que está en condiciones de esta gran jornada de eliminatorias contra Uruguay y Brasil. Vamos Argentina todavía.